Lo que consierra México, los dos santuarios los tenemos en Yucatán, santuarios de alimentación, refugio, descanso, cortejo y apareamiento, lo que tenemos es el estuvo. El otro santuario de reproducción es río lagartos, río lagartos, ellos van para poner el huevo, solamente ponen un huevo coráneo. La especie está totalmente protegida. Exactamente, sí. Tenemos programas de conservación, observación, monitoreo, donde podemos científicamente decir que la especie de flamenco está protegida, está conservada y está subiendo su nivel de población. ¿Cuántos hay? Tenemos comprado casi 75 mil flamencos en lo que va hasta la fecha. Acá en Celestún tenemos, por ejemplo, vamos a tener de diciembre a marzo, vamos a tener que la población de flamenco en esta población de Celestún va a aumentar de 40 a 45 mil flamencos. Casi las tres cuantas partes de la población de flamenco que hay en todo el estado, vamos a tenerlo acá. Esto se debe a que, por ejemplo, en julio es tiempo de cortejo también para ellos, así como en marzo. Pero debido a los cambios climáticos, en este mes pasado de julio, que se originó la primera tormenta tropical encima de la península de Yucatán, nos dejó bastante lluvia. De hecho, vemos que el agua todavía es roja. Y el agua lluvia penetra hasta los manglares, que es especie de mangle rojo, es cuando se pinta el agua. Y hubieran unos caninos los manglares, donde prácticamente pintan el agua. No lo convierte en agua pesada, no lo convierte en nada más el color y el sabor cambia. Y es por eso que el agua es roja. A partir del mes de diciembre hasta septiembre vamos a tener agua verde otra vez. Vamos a ver muchos grupos volando ahorita, porque prácticamente todos los flamencos se encuentran en la región. Desde Cisal, Chelén, Chuburnal, Progreso, Huayquitú, hasta Alcanzalacosta, Nuevo Oriente, Ducalcán, Bravo, Borbosh, Cuyo. Todos los flamencos que están en esas zonas costeras deben de llegar a Celescún, porque en Celescún se encuentran su comida al 100%. Ahorita el sol les está dando, porque ahorita el otro grupo, así también el sol le va a dar el efecto. Entonces estos flamencos tienen ocho meses. Ocho meses. Ciertos factores en el ecosistema. Cuando vemos este cambio climático, que hace posible que las naves en estos tiempos, prácticamente en este momento, ellos están llegando de todas las poblaciones costeras para lograr su objetivo, que es aparearse, aparearse. Es por eso que con toda seguridad, como no lo hicieron el julio pasado, estamos pensando que seguramente, con toda la lógica, lo van a hacer en este próximo mes de marzo. Aquí encontramos algunos grupos de flamencos, como pueden ver que son numerosos. Esperamos que en este próximo mes de diciembre hasta marzo, vamos a tener una población aproximada de 45 mil flamencos. Esto se debe a que ellos detectan los cambios climáticos y estamos seguros que en este mes de marzo van a aparearse prácticamente todos. Porque en el pasado mes de julio no lo pudieron hacer debido a la primera tremenda tropical que se generó en la península de Yucatán y que básicamente se estacionó encima de celestumbre. Estos flamencos se alimentan desde plantos, soplantos, fitoplanctos, larvas de insectos voladores, pueden comer artemia salina, muy conocida la actividad de la artemia salina aquí en las characas salineras. Y estos flamencos pueden poner un huevo una vez por año y lo van a hacer en el río Lagartes. Acá el fondo marino es pantanoso y puede albergar diferentes tipos de microorganismos, algas marinas, salgazos, y todo eso constituye una dieta balanceada para la especie flamenco que tenemos. Acá encontramos la artemia salina, cuénteme, ¿qué es la artemia salina? La artemia salina es un microorganismo que se da exclusivamente en las charcas salineras. La artemia salina es un microorganismo muy semejante a la larva del mosquito, nada más que es roja, pero está cargada de nutrientes, vitaminas, minerales, que alimentan los cultivos de camarones en su estado natural, o puede ser en su estado de larva, o puede ser en su estado de huevecillo. Y cuando las mareas son altas, los flamencos se pueden refugiar en las charcas salineras, donde alcanzan un calor suficiente para ellos, y alcanzan también un alimento muy específico para ellos, como es la artemia salina. Acá en esta zona norte, donde estamos ahora, vamos a encontrarnos, y están los dos tipos de agua, es agua salobre. Tenemos aproximadamente 80 ojos de agua, que alimentan de agua dulce la zona, y se combina con el agua salada que viene de la parte sur, donde vamos a estar al rato. Y entonces, esto hace posible que estas mezclas de agua, esas corrientes de agua, alberguen a todos esos microorganismos, le den vida a prácticamente a toda la parte verde, que vemos que la componen básicamente manglares rojos. Ya que en la parte sur del recorrido, solamente vamos a encontrar manglares negros, que son los que sobreviven a la alta salinidad del agua salada. Ahora, bendicen por ahí que el flamenco nace blanco, que es desierto. El flamenco tiene una propiedad que nace blanco, vamos a empezar desde el huevo, el flamenco pone el huevo, el macho y la hembra lo van calentando, lo van utilizando, lo van apoyando, hasta alcanzar un tiempo aproximado de 28 a 35 días. Ya tenemos prácticamente un bebé, que ese bebé prácticamente nace en la forma de un pollo, naturalmente. En las siguientes cuatro semanas, ese pollo se va a deformar, nace blanco, por cierto, después va cambiando el color amarillo. Después se va a distorsionar, sus patas van a quedar largotas, y su pico se va a distorsionar. O sea, es un pollo fenómeno. Bueno, a partir de ese momento, de las cuatro a seis semanas, el flamenco agarra un tono gris, pero estamos hablando casi de dos meses, que los papás están con ellos, y los papás en esos lugares del río Lagarto no tienen comida. Entonces, ellos tienen que abandonarlos, dejarlos, y estos bebés tienen que adaptarse, ya en esas seis semanas que ya están en el mundo, tienen que adaptarse a los otros grupos, que es donde ellos van viniendo, en Éxodo, o sea, es decir, pasan a una zona costera, después a otra zona costera, hasta alcanzar su zona límite, que es el Etú, donde van a fortalecerse, buscando alimento. Estamos muy seguros que sí llegan. Aquí tenemos una prueba, por ejemplo, a la izquierda, que tenemos unos pequeños grupos de ellos, que son jóvenes. Acá tenemos programas de conservación, de monitoreo, de conservación, todo eso lo vamos aunando, hasta realizar las pruebas científicas de las que estamos hablando. ¿De qué manera contribuyen las cooperativas? Trabajamos...